Club de Prensa En los últimos días ha habido una crisis gigantesca, hay millones de personas en las calles pidiendo la renuncia del primer presidente elegido democráticamente en la historia de ese país, de Mohamed Morsi. Un movimiento ciudadano llamado Rebelión ha reunido, según sus fundadores, una gente muy joven, 22 millones de firmas para que el presidente dimita. En las calles, como decíamos, hay muchísimos desórdenes. Los hermanos musulmanes, que son el grupo político del presidente Morsi, han rechazado las solicitudes de dimisión y tanto los miembros de ese movimiento como el ejército, que es el factor nuevo en toda esta ecuación, le han dado un ultimátum a Morsi de 48 horas para que renuncie. Él ha dicho en principio que no piensa renunciar, que eso y las personas cercanas a Morsi han señalado que eso les parece una especie de golpe de estado suave, esa presión de los militares. ¿Qué salida le puede quedar a Morsi? ¿Convocar un gobierno de unidad nacional? ¿Convocar elecciones? ¿Renunciar? Bueno, en primer lugar, el problema es que nadie sabe cómo funciona la democracia en Egipto. Entonces, creo que el ejército está tratando de enseñar de cómo hacerlo, presionando. Y creo que lo único que le queda son dos cosas, o dimitir o exactamente crear un gobierno de unidad nacional. Es lo que creo que realmente el ejército quisiera que pase. Pero el problema es que nadie sabe cómo funcionar, cómo debatir, cómo tratar de llegar a acuerdos más allá de los intereses particulares de los grupos. Y obviamente hay una visión muy fuerte entre los que están en la hermandad musulmana y los más liberales y los seculares que no están de acuerdo con ellos. Profesor, tiene razón en que nadie sabe cómo funciona la democracia porque no hay democracia en Egipto. Y entonces no se puede saber cómo funciona una cosa que no existe. Entonces hay muchos interrogantes, pero lo primero que se me ocurre es que, a pesar de lo que está ocurriendo, Morsi es democráticamente elegido. Y eso es inaudito en la historia reciente de Egipto, con lo que a lo mejor valdría la pena que este señor siguiera, porque las urnas lo escogieron en teoría. Con lo que siempre apelamos a la racionalidad democrática para que los países funcionen. Por lo tanto, a lo mejor es precipitado que en este tiempo, escaso que ha pasado desde que Morsi tomó los mandos, se le exija marcharse. De todos modos, creo que él ha pecado de incapacidad para aglutinar las diferentes realidades religiosas, sobre todo de ese país. Y tenemos dos problemas claros. El carburante no existe prácticamente en Egipto, y el que hay es carísimo, y el trigo tampoco. Esa economía no puede funcionar. Esos son commodities que le llaman aquí básicos para que la sociedad funcione. Y lo último que se me ocurre decir es, ¿hasta qué punto el Pentágono está detrás de todo esto? Porque Estados Unidos aporta 1.300 millones de dólares al año a ese país. para que esa gran democracia árabe no salga de su cauce. Si Egipto entra en una espiral constante de crisis, el problema de Estados Unidos se multiplica de una manera exponencial en la zona del Próximo Oriente, donde ahora, curiosamente, John Kerry anda perdido intentando resolver cuestiones importantes entre israelíes y palestinos, pero a lo mejor es un mal timing. Con lo que escuche, también Washington está naufragando en esta cuestión. Con lo que muchos interrogantes abiertos, pero insisto, seguramente lo mejor sería que Morsi terminara su obra de gobierno. Por lo menos de dientes para afuera es lo que dicen las fuerzas militares en Egipto, que ellos no están buscando un golpe de Estado, sino que haya una reforma en el gobierno y que sea un gabinete más incluyente. Que le va a quedar más fácil, porque la verdad es que le renunció un medio gabinete. En las últimas 24 horas le han renunciado cinco ministros a Morsi, incluyendo el ministro de Relaciones Exteriores. Es posible que la mejor salida para Egipto en este momento, en esta democracia tan joven o ausencia de democracia, en donde las fuerzas militares son la fuerza democrática más fuerte, pues que continúe que haya algún tipo de reforma. Al parecer, y por el clima que parece haber en la calle, eso va a estar difícil. Con respecto a Estados Unidos, ¿no les llama la atención que después de 40 años, en donde ha habido una influencia impresionante de Estados Unidos en Egipto, donde se han desembolsillado millones de dólares en ayuda, Estados Unidos tenga tan poca influencia y unos planteamientos tan supremamente tibios, donde no han dicho ni siquiera si apoyan el gobierno, ni han dicho si apoyan a los manifestantes, cada cual lo está tomando como un síntoma de apoyo a sus respectivos lados, y no tienen realmente ningún tipo de capacidad de maniobra después de la inversión tan grande que han hecho en los países? Yo creo que es el mano viviendo, pero no estamos viendo eso más bien, porque el asunto es, ¿dónde va la mayoría de ese dinero? Va a las fuerzas militares. Al ejército. Al ejército, exactamente. Entonces, no hay que descontar eso, pero es que no sabemos qué está pasando detrás de la pantalla, allá especialmente con los generales. Y esa es la influencia de Estados Unidos, que controla ese ejército. Sabemos que dos veces al año el jefe de las Fuerzas Armadas Egipcias pasa por el Pentágono y pasa revista el Pentágono a lo que se está haciendo allá, con lo que yo creo que esa es una forma de control muy clara de cómo los Estados Unidos pueden influir, porque nos estamos dando cuenta que al final es el ejército egipcio el que, por ejemplo, ayer dijo, o soluciona usted esto o impongo mi ruta. Esto es gravísimo en una supuesta democracia, esto es muy grave. Y cuando dice usted impongo mi ruta, ¿qué ruta nos va a llevar? ¿Nos va a traer usted trigo y gasolina? ¿O va a imponer otro tirano durante muchos años más, porque con Nasser ya venimos, luego Noir el-Salat que fue matado, como ustedes saben. Estamos en esta situación. Por tanto, ese es el ejército el que está dominando el país. Yo sigo insistiendo que creo que el Pentágono alarga sus tentáculos y llega hasta allí. ¡Gracias!